El funcionamiento de Cruz Azul puede ser diferente al que intentó imponer en su cancha, con Pérez en la valla, Ángeles, Almaguer y Brown en la línea de tres. Víctima de un infarto, falleció Norberto Ángeles, ex futbolista profesional que militó en Cruz Azul, Querétaro, Lobos Guap y Gallos Caliente. Contaba con 42 años de edad. Ángeles, nacido en San Juan, Tepa, Hidalgo, fue parte del equipo cementero que jugó la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en el 2001. Militó en la máquina de 1997 al 2003, comenzando su carrera en Cruz Azul, Hidalgo, bajo las órdenes de José Luis Trejo. Después de salir del equipo de la Noria, jugó en Querétaro para después militar en equipos de la Liga de Ascenso. Se retiró a los 29 años de edad para dedicarse a un negocio de transportación por medio de trailers, que en algunas ocasiones manejaba el mismo. Melvin Brown, quien fuera su compañero en Cruz Azul, lo despidió con un mensaje en Twitter. Hoy se fue mi gran amigo y magnífico compañero Norberto Ángeles. Compartimos desde Cruz Azul, Hidalgo, la defensa y después en la Copa Libertadores del 2001 con nuestro querido Cruz Azul. Hermano, descansa en paz. Te extrañaremos. Mis condolencias a su familia. ¡Gracias!